El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, confirmó que el 28 de marzo próximo dará inicio a la etapa intermedia del caso La Línea, en donde se sabrá quiénes deberán enfrentar juicio por la defraudación aduanera. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, y juez Contaló del caso La Línea, ha programado para el 28 de este mes iniciar con la fase intermedia, en la cual se estará resolviendo si los y las indicadas podrían enfrentar un juicio en un tribunal de mayor riesgo por haber defraudado al Estado guatemalteco por 28 millones de quechales. 28 de marzo del año en curso. Fíjense que a la sala de audiencias se le van a hacer algunas modificaciones para atender el requerimiento planteado por el abogado García Gulliel, al menos para poner algunos aires, algunas cuestiones, porque sí, es atendible. Ya hicimos los pedidos y vamos a ver si ubicamos algunos escritores, porque el problema es que no pueden tomar apuntes. Vamos a tratar de acondicionar, aunque sea algo, pero para que tengan algo para escribir. Ajá. Y el día 28 se realiza la audiencia de fase intermedia. Francisco García Gulliel, abogado defensor del ex jefe de SAT, Carlos Muñoz, dice que están listos para realizar la fase intermedia. Hace mucho tiempo, no ahorita, desde hace mucho tiempo nosotros tuvimos acceso a la acusación del Ministerio Público, tenemos acceso a estudiar y analizar esa acusación, consideramos que estamos en la posibilidad de demostrar que la acusación es inconsistente, que la acusación adolece de muchos vicios, que no existen los tipos penales. Hoy quedó claro, ustedes vieron el colaborador eficaz a preguntas que yo le hice. Dijo claramente que la recaudación 1 era una cuota normal y que nunca se pagó menos de lo que debieran pagar. En la fase de apertura de juicios se estará resolviendo si el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y otras personas podrían enfrentar un debate oral y público en un tribunal de mayor riesgo por haber defraudado el Estado de Guatemala por 28 millones de quetzales a través de la red criminal La Línea. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.